Messi le anuncia a los directivos que se irá del Barcelona, Manchester City Hola a todos, hoy estamos aquí en un nuevo video de origen del meme, esto es para hablar acerca de varios memes en general, pero que apuntan a una misma persona Como ya lo vieron en el título de este video, hablaremos acerca de los memes que giran en torno a Lionel Messi y su supuesta salida del club de fútbol Barcelona Para ponerlos en contexto rápidamente, todos surgen los cuartos de final de la UEFA Champions League, donde el Barcelona se mediría ante el Bayern Múnich Todos esperaban un juego bastante cerrado, a pesar de que el Barcelona venía de ganarle 4x2 al Napoli, y el Bayern le había pasado por encima al Chelsea 7-1 al global Todo sería un escenario completamente diferente, ya que al terminar el primer tiempo del partido, el Bayern ya le había metido 4 goles, literalmente ya le estaba pasando por encima Aún así, muchos esperaban por lo menos que el Barcelona se acercara más al marcador, pero la historia fue diferente, y una vez terminado el segundo tiempo El Bayern le había metido otros 4 goles más, y el Barcelona solo le pudo anotar 2, además, uno de ellos fue gracias a un autogol en el minuto 7 El partido terminaba, y las burlas no se hicieron esperar a través de redes sociales, pero no solo las burlas se divulgaron por internet, sino que también Rumores en torno al futuro del club de fútbol Barcelona, donde se hablaba de destituir al director técnico, vender a jugadores, e incluso la renuncia de algunos directivos del club Estos rumores comenzaron a volverse realidad 3 días después de la golea histórica en la UEFA Champions League, donde el primero en caer fue el entrenador Quique Setién Cuya destitución fue anunciada por el propio club Después de más de una semana, comenzaron a salir nombres de jugadores que supuestamente el club iba a vender, ya que no entraban más en los planes de la institución Algunos de los jugadores mencionados por diferentes medios, fueron Luis Suárez, Arturo Vidal, Samuel Omditi e Ivan Rakitic Algo que para muchos aficionados les pareció bien, y para algunos no les cayó del todo bien Ahora, la verdadera polémica vendría después, ya que según algunos medios internacionales Ojo, según varios medios, hasta el momento en el que grabo este video, ni el club ni el jugador han confirmado nada Pero varios medios, y algunos entre comillas confiables, dicen que Messi por su propia cuenta le habría comunicado a la directiva del Barcelona a Villafax Que ya no quería continuar en el club, y que aprovecharía una cláusula en el contrato que le permite salir gratis y libremente al final de cada temporada Es decir, sin necesidad de que el club al que quiera ir tenga que pagar su cláusula de rescisión La cual es de nada más y nada menos que de 700 millones de euros Pero la polémica no termina ahí, ya que el Barcelona supuestamente se defendió argumentando Que la fecha límite para ser válida a la cláusula que le permite salir gratis era hasta el 30 de junio Aunque por la pandemia, la fecha final de temporada en Europa se recorrió hasta agosto Por lo que algunos señalan que la FIFA le podría dar la razón a Messi Y recientemente se habló incluso de que el club podría llevar a Messi a los juzgados por esta decisión Ahora también se habla de que todo esto Messi lo pudo haber hecho para provocar la renuncia de algunos directivos La verdad se habla de todo un lío dentro del club, y esto ha provocado diferentes tipos de memes Los cuales señalan que claramente Messi dejará al club donde ya lleva varios años como futbolista En orígenes del meme como este, no hay plantillas ni stickers Ya que básicamente todos están tomando diferentes fotos de Messi donde se le ve triste Y de las noticias que están saliendo en diferentes medios Así que una vez explicado el origen de este meme, pasemos a ver algunos de los mejores que se han publicado ¡Suscríbete al canal! 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 Antes de terminar con este video, mandaremos saludos a los comentarios más destacados del video anterior Recuerdo que si tú también quieres aparecer al final de un video, no debes olvidar dejar tu comentario en la parte de abajo y seguirnos en Instagram Saludos muy especiales para... Saludos muy especiales para... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!